Bienvenidos a México, el marcha, mi nombre es Cristófero Arroyo, Javier Lozano y Noroña se enfrascan en una serie de Dime Así Diretes en la cual está muy interesante el round, por qué inició todo, qué es lo que se dijeron, cuál fue la razón de esta pelea quédate con nosotros aquí, el México, el marcha Bienvenidos a México, el marcha, mi nombre es Cristófero Arroyo, si no te has suscrito al canal te invito a hacerlo en este momento resulta que dos viejos lobos de mar de la política mexicana se enfrentaron por un lado tenemos a Javier Lozano, un hombre que ha pertenecido a los partidos más ruines de México como el Partido Revolucionario Institucional, al Partido Acción Nacional y otra vez al Partido Revolucionario Institucional un señor que no tiene escrúpulos, que le importa un bledo lo que la gente piense él nada más se preocupa por sí mismo, por otro lado tenemos a Fernández Noroña un fiero defensor de los derechos humanos un señor que ha alzado la voz en infinidad de ocasiones tanto que ha causado controversia incluso en la misma izquierda mexicana pues bien, estos dos señores se enfrascaron en una serie de Dime Así Diretes que tienen que ver con pues cómo perdió la vida el señor Salmerón y ahora pues se vuelve tema relevante en Twitter por unas declaraciones de un funcionario de la administración pública, ¿quiere saber de qué se trata? aquí nos vamos directamente a la nota, pues resulta que estos señores se agarraron a tuitazos como les gusta, dice la discusión más dinámica, perdón, vamos a leer desde el título té de solo verme me la... los dientes dice Noroña y Lozano que se dan un round de altura como ya estábamos señalando, dice la discusión más dinámica que se tiene entre legisladores del país no se presentó ni en la Cámara de Diputados ni en la de Senadores se estableció vía Twitter y fue entre el senador del PRI Javier Lozano Larcón contra el diputado plurinominal del PT Gerardo Fernández Noroña en donde se dijeron de todo y es que el egresado de la Escuela Libre de Derecho o sea, Lozano criticó al huamero por haber dicho que los que le quitaron la vida al empresario Eugenio Garza Asada eran unos jóvenes valientes y lo llamó perro mayor en el Congreso perdón sí, perro mayor en el Congreso el porro mayor en el Congreso no contento con defender la estúpida afirmación de que los asesinos del doctor Eugenio Garza eran unos jóvenes valientes ahora Fernández Noroña en cara a sus colegas publicó Lozano en su cuenta oficial de Twitter de ahí en adelante tanto el PRIista Lozano como el experredista Fernández Noroña se dijeron una serie de insultos donde cabe destacar que los integrantes de la Liga 23 de septiembre tenían los huesos que tú nunca tendrás y después le contestó los dientes holgazán y otros que les dijo te defecabas invariablemente de solo verte y ya le empezaron a poner puros hashtag catumada subnormal transespecie después de intercambiar injurias tanto el senador que dijo que si le bajaban el sueldo tendría que robar o sea Javier Lozano como el diputado que se fue de una bodega ahorrera sin pagar 50 centavos de un Boeing de mango fueron criticados pues aquí está todo el round que se aventaron este directamente te morías de miedo cuando te encaraba quien en cámara de diputados subnormal transespecie además sigues con la insidia pero eran valientes conscientes y revolucionarios los que optaron por esa palabra que no puedo decir tenía los huesos que tú nunca tendrás abur y aquí pues está toda la la pues las injurias que se dijeron unos a otros y aquí está no tiene comentario la nota tú que opinas sabes quién era don Eugenio Garzazada este por el que inició la polémica pues aquí te voy a platicar Eugenio Garzazada era un empresario que fundó entre otras empresas por ejemplo la defensa la defensa la del grupo Cuauhtémoc es el fundador del TEC de Monterrey así que pues vamos a vamos a ver la información de este señor que pues vino a causar la controversia incluso años después de su de CESO dice Eugenio Garzazada nació en Monterrey Nuevo León el 11 de enero de 1892 fue un empresario y filántropo mexicano hijo del fundador de la cervecería Cuauhtémoc desempeñó diversos cargos en la empresa familiar hasta llegar a ser el presidente del holding que manejaba el conglomerado de empresas holding significa como que cuelga todas las empresas que devienen de esa cervecería fueron manejadas por este señor Eugenio Garzazada relacionadas con la cervecería el cual se denominaba valores industriales S.A. de C.B. en 1943 fue el líder del grupo de empresarios que fundó el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey llevaba su nombre una de las principales avenidas que atraviesa Monterrey en la que se encuentran las instalaciones del ITESM bueno pues fue sin duda un hombre importante un filántropo pero pues que a mucha gente le causaba controversia a esta gente pues hay que decirlo con ideas muy radicales y pues estas personas aplaudieron su deceso este hombre no murió de causas naturales dice funcionario funcionario califica de valientes a quienes privaron de la vida a Garza Sada y P. exige disculpa quien fue Pedro Salmerón fue el que dijo que quienes le quitaron la vida eran unos jóvenes valientes todo esto esto en particular fue lo que causó la polémica de Fernández Noroña y de Javier Lozano que entre uno que les dijo valientes o sea Noroña apoyó a que les llamaran valientes a los que privaron de la vida de este empresario y Lozano pues apoyó a que a que no se le no se le llamara valientes a pues quienes se dedicaban a privar de la vida a gente inocente dice el director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas Pedro Salmerón calificó de valientes a jóvenes a los que privaron de la libertad a Eugenio de la vida perdón a Eugenio Garza Sada por lo que el Consejo Coordinador Empresarial exigió una disculpa pública en una publicación de redes el funcionario realizó una relatoría de cómo fue esta privación de la vida del empresario Reggio Montano y en ella calificó la Liga Comunista el 23 de septiembre como un comando de valientes jóvenes tras la polémica del director eliminó sus redes sociales estas personas la Liga Comunista el 23 de septiembre son quienes se encargaron de llevar a cabo pues la privación de la vida del empresario Eugenio Garza Sada fue pues hace ya varios años pero vino a traer relevancia porque pues Salmerón hizo una crónica de aquel pasaje histórico en nuestro país pues tú qué opinas de Fernández Noroña qué opinas de Lozano ante tu luz quién tenía la razón yo no puedo decir quién tenía la razón a mí me parece que la paz siempre va a ser nuestra mejor herramienta y pues no podría calificar estas acciones como de buenas pero pues no te invito a compartir mi punto de vista cada uno tiene su pensamiento propio cada uno es libre de pensar y de decir lo que se le plazca simplemente yo no estoy de acuerdo ni con las expresiones de Javier Lozano ni con las expresiones de Noroña por mí que le cierren la cuenta a los dos pero más más que nada a Lozano este vamos a ver quién es quién es cada uno hay una nota en el Universal que señala las polémicas de Fernández Noroña él fue candidato a la presidencia de la república tiene te platico rápidamente Fernández Noroña fue precandidato perdón a la presidencia de la república él quería ser presidente fue autor de un libro que se ha titulado La Casa Blanca en donde relata algunos detalles que no aparecieron en la investigación periodística de Aristegui es un conferencista mexicano dice pues a muchos les consta que vive en una vecindad que no tiene lujos fue uno de los fieros críticos al gobierno de Calderón en los cuales figuraba por supuesto Javier Lozano y pues ha sido un hombre que ha invitado a la desobediencia civil que es decir no pagar invitado a la gente a no pagar impuestos ni de la gasolina ni por ejemplo de un Boeing de 50 centavos en fin esta es la carrera de Noroña la carrera de Lozano pues ya la conocemos un poco más estuvo en el gobierno de Cedillo estuvo en el gobierno de Fox estuvo en el gobierno de Calderón llegó a ser senador de la república por acción nacional llegó a ser también pues secretario de estado con Calderón en y su función pues en la política le ha traído muchos problemas ha traído muchas controversias por ejemplo se dice que es el autor de la frase o copelas o cuello se dice también que pues ha desviado cientos de miles de recursos se le acusa de ser el fundador de la organización chalecos amarillos aquí en México y de hacer varias porcadas de las que no vale la pena ni mencionar incluso podríamos hacer un video entero de él pues bien recuerda que la historia la hacemos todos infórmate actúa por a México el marcha mi nombre es Christopher Arroyo y nos vemos hasta la próxima ah y no te olvides suscribirte a nuestro canal y darle like al video y no te olvides yo